Ha pasado apenas una semana, escasamente una semana, desde el asesinato de los guardias civiles en Barbate y la agenda de Pedro Sánchez, la verdad que ha sido bastante controvertida a lo largo de esta semana. ¿Por qué? Porque el día de luto, prácticamente, por el fallecimiento de esos guardias civiles, Pedro Sánchez decidió no acudir a Barbate, ni ir a Cádiz, ni visitar la capilla ardiente de las víctimas, sino prefirió ir a un sarao, ir a los Goyas, a la gala de los Goyas. Posteriormente, al día siguiente o dos días después, fue a un evento de moda. Interesante esto también. Y fue también a visitar una desaladora en Torrevieja. Entre medias, los actos de campaña electoral en Galicia. Esta, básicamente, ha sido la agenda de Pedro Sánchez, que nos puede decir muchísimo sobre su personalidad y nos va a permitir hacer una lectura psicológica de cuáles pueden ser las motivaciones que tiene Pedro Sánchez en no relacionarse, no asociarse con el tema de los guardias civiles, con lo que ha ocurrido en Barbate, con el narcotráfico, etc. Porque Pedro Sánchez ha preferido eludir todo esto y no inmiscuirse en este asunto, que no deja de ser un asunto de Estado por implicar como víctimas a dos fuerzas de seguridad del mismo Estado. ¿Qué pasa por la mente de Pedro Sánchez? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es la estrategia que ha utilizado para preferir ir a una serie de saraos, incluso afrontar lo que puede ser el escarnio público por parecer superficial en su gestión? ¿Y qué es lo que dice de su personalidad? Esa forma de actuar. Lo vamos a ver todo en este vídeo y quédate hasta el final porque hoy, como nunca, es un vídeo de psicología que nos va a ayudar a comprender mejor la personalidad de este presidente tan controvertido. Sí, 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 y te daré además cuatro, cuatro interpretaciones que podrás incluso aplicarlas a tu entorno, sí. Pues a cuatro interpretaciones podrás valorar si en tu entorno hay personas que actúan de la misma manera y extraer una serie de conclusiones que te pueden ayudar para saber quiénes te convienen, con quién te conviene relacionarte y con quién no. Pero ahora sí, ahora sí, vamos con el vídeo. Sí, vamos a hacer este vídeo analizando el hilo de Twitter de Pedro Sánchez primero porque nos va a dar muchísima información sobre cuál es haciendo su conducta y a partir de ahí extraer una serie de conclusiones sobre su personalidad. Y te voy a hablar hoy de unos rasgos que son muy, muy, muy interesantes. En algunos casos confirman algunas teorías, pero en otros parece ser que pueden incluso desmentirlas. Pero bueno, vamos allá, vamos a abrir el hilo de Twitter. Aquí tenemos del 11 de febrero, el viernes 11 de febrero, publicó un tuit sobre un post, mejor dicho, en Twitter, en la red X, mejor dicho, con, bueno, toda una serie de encuentros con la creme de la creme. Creme muy pasada, entre otras cosas, del feministro también, fíjate cuántas personalidades, glamour, ahí estaba la capilla ardiente de los guardias civiles ese día. Pedro Sánchez eligió estar ahí, estar en los Goya. Después tenemos otro tuit sobre la campaña electoral. Aquí tenemos un tuit interesante sobre Inés Hernán. Dice, Inés Hernán, el icono eres tú, ¿no? Y la respuesta de Inés Hernán ha sido, solo puedo decir una cosa y es, wow, ¿no? Seguimos, vamos a ver atrás un poquito, ¿vale? Lo que tenemos aquí, un tuit sobre el 10 de febrero. Lamento profundamente la muerte de los agentes de la Guardia Civil en ato de servicio en la costa de Barbate. Quiero mandar un sentido abrazo a sus familiares y compañeros en mis deseos de recuperación a los agentes heridos. Todo mi reconocimiento para esa gran, a la gran labor, lo abrimos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su lucha contra el narcotráfico, ¿vale? Realmente, sí, él escribe esto, pero repostea, prácticamente copia el post de la Guardia Civil. Pero esto nos va a llamar mucho la atención porque tenemos un tuit donde simplemente dice que lo lamenta el 10 de febrero. Luego tenemos uno, dos, tres tuit de campaña electoral, un tuit, bueno, cinco de campaña electoral, un tuit sobre los Goya, otro tuit sobre los Goya, y luego, bueno, varias cuestiones, el ICO, la guerra de Putin, como la llama él, el tema del conflicto en Gaza, ¿vale? Y luego, pues, una post sobre la desaladora, y finalmente, pues, el tema de la, bueno, aquí el encuentro con el rey, el tema de la constitución, y aquí el cartel, ¿no?, de final de campaña, parece casi un cartel de festival de música, ¿eh? Pedro Sánchez, cabeza de cartel, ¿eh? Pedro Sánchez sería, si no fuera político, yo creo que una rockstar frustrada, Pedro Sánchez, ¿no? Hubiese gustado ser, yo qué sé, el cantante de algún grupo famoso, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención del hilo de Twitter de Pedro Sánchez es el hecho de que dedica más tweets, ¿no?, a los Goya, por ejemplo, que a todo lo que ha ocurrido en Barbate, ¿no?, y con la Guardia Civil. ¿Y por qué hace esto? Él no lo hace de una manera desinteresada, lo hace ateniéndose a una estrategia, una estrategia para la que, desde luego, tiene que haber sido asesorado por esa gran cantidad que tiene de asesores, que para algo lo tiene que tener que hagan un trabajo, ¿no? ¿Y cuál es esa estrategia? Tenemos aquí, concretamente, cuatro hipótesis, ¿vale? Cuatro hipótesis. La primera de todas es que quiere generar una contradicción, lo que se llama en psicología una disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva ocurre en las personas cuando observan una diferencia entre lo que se esperan y lo que la realidad les expone, ¿no? Aquí todo el mundo se esperaría a un Pedro Sánchez acudiendo a la capilla ardiente, haciendo los honores de Estado, dándole incluso un funeral de Estado, ¿no? A esos guardias civiles, rompiendo toda su agenda para estar ahí. Eso es lo que muchos esperan, ¿no? Pero al no realizar esta acción, Pedro Sánchez es muy bueno con esta estrategia, utiliza muchísimo la disonancia cognitiva. Esto lo que provoca en las personas es un preguntarse por qué. Al preguntarse por qué las personas buscan información. ¿Por qué Pedro Sánchez? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? ¿Qué tal? ¿Por qué ha hecho esto y no ha hecho esto otro? Entonces, la necesidad de, por nuestra parte, de tener una explicación razonable, ¿no? Que justifique, de alguna manera, ese comportamiento y no encontrarla, nos engancha casi de manera adictiva a la búsqueda de información del por qué Pedro Sánchez hace eso en lugar del otro. Esa estrategia, que es una estrategia que saben utilizar mucho los narcisistas, ¿vale? Lo que conlleva, lo que, digamos, lo que provoca en las personas que se relacionan con él, que le observan, es una catalización de la atención, ¿vale? Es decir, a través de esa contradicción, el narcisista lo que hace es dejar atrapada a su víctima o a la persona, digamos, que quiere enredar en la relación con él en una búsqueda permanente de explicaciones que sean racionales y que justifiquen o que le permitan entender por qué ha hecho una cosa u otra. Y en esa búsqueda de explicación, la persona, al final, se queda atrapada, se queda enganchada, casi como de manera adictiva, porque no encuentra la información, no encuentra la razón, no encuentra la justificación racional. ¿Por qué? Porque no hay nada de racional. El comportamiento es irracional. Adrede para generar esa ruptura, esa disonancia en la otra persona y dejarla enganchada en la relación, ¿bien? Y al dejarla enganchada en la relación, ¿qué es lo que obtiene el narcisista? El narcisista obtiene que esa persona va a estar pendiente de él, ¿no? ¿Y por qué Pedro Sánchez hace esto? Con esto no estoy diciendo, no estoy diagnosticando a Pedro Sánchez de narcisista, pero estoy diciendo que es una técnica que utilizan los narcisistas, ¿bien? Pero ¿por qué Pedro Sánchez la utiliza si es que la está utilizando adrede? Puede ser que la tenga interiorizada por su forma de ser, ¿vale? O puede ser que lo haga adrede. Porque haciendo adrede lo que hace es captar la atención de los medios, catalizar la atención hacia él, y esto, primero, a él le da protagonismo y a él le gusta ser protagonista, y segundo, desvía, por así decirlo también, desvía la atención de los reales implicados en el hecho. La gente al final va a hablar más de lo que ha hecho Pedro Sánchez, de hecho estamos haciendo este vídeo aquí, y por eso he querido hacerlo después de una semana, para evitar precisamente seguir ese juego, ¿no? ¿Por qué? Porque al final acabamos hablando de Pedro Sánchez y dejamos de hablar de la noticia. Y lo que quiere Pedro Sánchez es que se deje de hablar de la noticia, porque lo que le hace daño electoralmente es que se siga hablando de esa noticia. Pero mientras se sigue hablando de Pedro Sánchez, de lo que hace, de lo que no hace, porque actúa de una manera, o porque no hace lo que sería de esperar de él, al final desvía la atención de lo que es el real problema que a él le puede perjudicar electoralmente en una semana de campaña electoral, que es lo que ha ocurrido en Barbate, ¿no? La falta de medios, etcétera, etcétera. De alguna manera, con esto, él cataliza la atención y libera, digamos, debemos de la presión al ministro de Interior, a Grande Marlaska, etcétera, etcétera. Pero bueno, si somos hábiles en reconocer esta estrategia, como yo, por ejemplo, he podido hacer a lo largo de esta semana, pues no seguimos esa corriente. No caemos en esa trampa. Lo que vamos a hacer es hablar de lo que es realmente importante. Ya ha pasado una semana, de hecho, yo he hecho varios vídeos sobre lo ocurrido en Barbate, y ya terminado esto, y habernos le dado ya toda la importancia, lo que hago ya ahora es un vídeo para explicar esta estrategia. Esta es la primera hipótesis, ¿no? Puede ser que lo haga adrede, o puede ser señal, efectivamente, de algún rasgo de tipo narcisista, ¿vale? Esa es, digamos, la interpretación a nivel de personalidad. La segunda hipótesis, la segunda hipótesis es lo que prefiere, es la contraria, totalmente la contraria, ¿vale? Porque aquí podemos jugar con hipótesis incluso totalmente opuestas. Esa segunda hipótesis es que no le conviene generar una asociación cognitiva, fíjate, la primera, una disonancia cognitiva, y aquí lo que estamos haciendo es evitar una asociación cognitiva entre él y lo ocurrido en Cádiz, dejarlos como separados. Es decir, él no va a Cádiz, él no asiste, simplemente lanza un post en X y dice lo justo y comedido, eso lo puede haber hecho su responsable de prensa, ni siquiera él mismo tecleando las palabras, tuitea una sola vez y después hace vida normal, ¿no? De alguna manera, haciéndolo así, lo que está transmitiendo es una normalización de los hechos, como decir, bueno, esto puede ocurrir, son cosas que pueden ocurrir, no es tan importante, le quito importancia a los hechos y sobre todo no me asocio con algo que me puede perjudicar en mi imagen. Si me van a ver en Barbate, si me van a ver allí, lo que estaré transmitiendo, lo que puede especular la gente es asociarme a este hecho y finalmente creer que yo tenga alguna responsabilidad en ello y por ello entonces reclamarme, por ello exigirme, por ello señalarme. Y como quiero evitar que me señalen y me hagan responsable de todo esto, lo que hago es directamente hacer una vida normal, tratarlo esto con la mayor normalidad del mundo, como si a alguien se le hubiera caído un vaso de agua al suelo, se hubiese roto, pero bueno, se recogen los añicos del vidrio, se seca el suelo y no ha pasado nada, ¿no? Algo por el estilo. Él lo que pretende es evitar la asociación, porque en el momento en el que nuestro cerebro le ve en ese lugar, le asocia con esa noticia, en nuestro cerebro funciona, se activa un mecanismo como el del famoso perro de Pablo, que iniciaba a salivar cuando escuchaba el tintinío de una campanilla, sin que hubiese necesariamente comida. ¿Y esto de qué? ¿Por qué Pablo lo consiguió? Consiguió que el perro salivaba simplemente con la campanita sin mostrarle comida. ¿Por qué? Porque le asociaba cada vez que le ponía la comida al perro el sonido de una campanita. Un día le quitó el plato con la comida, simplemente le enseñó la campanita y el perro asoció campanita a comida y empezó a salivar. De alguna manera, nuestro cerebro funciona claramente de una manera un poquito más refinada, pero sigue generando ese tipo de asociaciones a nivel subconsciente. Y Pedro Sánchez lo sabe muy bien. Y sabiéndolo muy bien, sabe muy bien que si se asocia su imagen a esa noticia, cada vez que salga algún elemento sobre esa noticia, nuestro cerebro automáticamente la asociará a él y entonces le ubicará en un lugar de perjuicio, puesto que se le asocia con algo negativo en lugar de asociarlo con algo positivo. Quiso ir a la cara de Logoya no solamente por voluntad, que no me cabe la menor duda, pero también como estrategia precisamente para tratar esto de que se normalizara de la mejor manera y así no generar esa asociación. Porque, repito, al generar esa asociación acabaría siendo perjudicada su imagen por nosotros relacionarlo con un hecho trágico, y con posiblemente algunas responsabilidades en este hecho. Ha evitado hablar, ha evitado de por qué la división o consul se desmanteló, ha evitado cualquier tipo de cuestión, pronunciarse sobre cualquier tipo de cuestión precisamente para generar la mayor distancia posible y evitar que la gente le asocie con ese acontecimiento y, al evitar que la gente le asocie con ese acontecimiento, evita la posibilidad que se le pidan responsabilidades. Por tanto, saldrá indemne, por así decirlo, en su imagen. Y esa era la segunda hipótesis. Lo que podría decir de su personalidad, que es bastante estratega, que incluso puede ser maquiavélico, en el sentido de que prefiere eso, prefiere preservar su imagen a empatizar con el dolor, con el sufrimiento de unas familias que, al fin y al cabo, son empleados del Estado, son empleados suyos. Imagina un empresario que mueren sus empleados y no vaya a dar el pésamen a las familias. Algo realmente ruin. Pero claro, en ese caso, Pedro Sánchez lo hace con una intención de preservar su imagen. Con esto no le estoy justificando, sino te estoy tratando de explicar por qué hace unas cosas porque él no da puntadas sin hilo. Y debes de saber reconocer esos comportamientos también en las personas a tu alrededor para evitar que esto ocurra. Lo normalices con personas de tu alrededor y te rodees, a lo mejor, en tu vida, de personas que no te convienen porque son capaces de hacer esto. Míralo, obsérvalo y decide, en base a este tipo de conducta, quién te conviene tener cerca o no. ¿A quién prefieres? ¿Alguien que es capaz de preservar su imagen incluso eludiendo o no el dolor, el sufrimiento de una persona que podría ser tu dolor, tu sufrimiento en algún momento o alguien que va a estar contigo en esa situación? ¿Bien? Lo mismo te puede pasar en el trabajo con un jefe, un empresario que utilice esa misma estrategia. ¿Te conviene trabajar para él? ¿Te conviene trabajar en esa empresa? Tenlo en cuenta porque a partir de ahí puedes tomar unas decisiones para tu vida, para que tu vida sea mejor. Y yo como psicólogo estoy aquí para aprovechar la actualidad y hacértela ver, ponértela, explicártela para que tú puedas aprovechar esta información y obtener un beneficio para tu vida, organizar, conducir tu vida de una manera más provechosa. La tercera, te había dicho que son cuatro las posibilidades, la tercera posibilidad es que no tiene empatía. Que Pedro Sánchez sea, tal como lo describe Rosa Díez, un psicópata que no tiene empatía, porque la característica de los psicópatas es que no tienen empatía. Y como tiene bloqueada la capacidad de empatizar, no reconoce el dolor, el sufrimiento de esa familia, de esas personas, que aún siendo empleados del Estado, de alguna manera, bueno, se esperan que sus jefes, sus máximos responsables acudan a dar la cara o empaticen con ese dolor, esa pérdida. Puede ser que Pedro Sánchez tenga bloqueada esa capacidad. Es un bloqueo a nivel neuronal en algunos psicópatas, es decir, que tiene la autopista cerebral digamos interrumpida, cortada para poder, para que en sus cerebros se activen las zonas, que permiten sentir empatía. Puede ser que esto lo tenga bloqueado y que no se haya dado cuenta, no se haya percatado de lo que es el sufrimiento de esas personas y en lugar de haber actuado con esa estrategia que te decía antes de generar disonancia cognitiva o de evitar la asociación, simplemente lo que hace es que no empatiza. No empatiza y al final hace lo que prefiere sin tener en cuenta las consecuencias. Puede ser que haya actuado en base a esas dos primeras explicaciones que te he dado, dos primeras hipótesis de una manera estratégica o puede ser, en este caso, podríamos decir que es una persona maquiavélica porque es capaz de anteponer sus beneficios, sus intereses por encima de incluso el sufrimiento de otros, pero también puede ser que esa estrategia no la tenga, sino que, por una cuestión simplemente neuronal o cerebral, sea prácticamente incapaz de sentir empatía y al ser incapaz de sentir empatía no haya empatizado y por tanto no haya acudido a Barbate o en Cádiz a los funerales de esas personas. Y en ese caso, si esa hipótesis se pudiera confirmar, no estaríamos hablando de Pedro Sánchez como una persona maquiavélica, sino que estaríamos hablando de Pedro Sánchez como una persona más bien psicópata. Fíjate la diferencia entre un maquiavélico y un psicópata. A veces están mezclados, a veces una persona puede ser tanto maquiavélica como psicópata, ¿vale? Pueden tener las dos cosas, pero no es lo mismo hacer actuar en base a una estrategia priorizando uno sus intereses por encima de los demás que directamente actuar como a uno le da la gana simplemente porque no es capaz de empatizar, ¿vale? Puede ser incluso que una persona sea las dos cosas, es decir, sea incapaz de empatizar y además trate de actuar de acuerdo con sus intereses pasando por encima de los demás. Entonces, en ese caso, no sería solamente un maquiavélico, sino que sería un psicópata maquiavélico, ¿bien? Esta es la distinción. Pero repito, estamos en el terreno de las hipótesis y de las especulaciones, no estamos haciendo un diagnóstico. Vamos a la última opción, la cuarta interpretación del comportamiento de Sánchez de por qué quiso distanciarse del ocurrido en Barbate y es que a Pedro Sánchez a lo mejor le gustan más los saraos, ¿no? Pedro Sánchez simplemente prefiere los saraos, le atraen más el glamour, el poder, el distinguirse, el sentirse que forma parte de una élite selecta, ¿no? Bueno, es posible, es posible que esto sea tan adictivo en el decondicionarle incluso en situaciones de la que de él se le espera un comportamiento quizás más comedido, más institucional. Acuérdate que dedicó más tweets a los Goya que tweets a la Guardia Civil y mira que notician han salido después acerca de todo lo ocurrido en Barbate, de si los medios, de si la división o con, podría haber dicho muchas cosas, pero ha preferido directamente no decir nada, ¿vale? Bueno, esa hipótesis para mí es una hipótesis que podría valer, pero no como hipótesis sola, ¿vale? Iría acompañada de los demás, de las demás hipótesis, de cualquiera de las otras tres, por eso te lo he dejado al final. De alguna manera no me cuadra, no me cuadra que simplemente haya querido acudir a los Goya porque le gusta más estar en los Goya respecto a estar en una capilla ardiente o rindiendo homenajes de Estado a dos empleados, dos fuerzas de seguridad. Creo que, de ser así, esa cuarta hipótesis de que le gusta más los Sarao debería de ir acompañada de cualquiera de las otras, traería como añadido, ¿vale? Pero bueno, puede ser la eventualidad de que a alguien solamente le guste esto no deja de ser, en todo caso, una demostración de preferir sus intereses respecto a los intereses de los demás y no empatizar con los demás. Por tanto, está posible esa vía activa de cualquiera de las otras tres hipótesis o incluso puede ser compatible con las tres juntas, ¿no? Es decir, que se den, digamos, la posibilidad de que sean los cuatro, ¿no? Digamos, las cuatro hipótesis que estén concurriendo en este caso. En todo caso, esta cuarta hipótesis de que prefieren los saraos a los funerales, bueno, es una hipótesis que descaradamente lo que nos pondría en evidencia es cuáles son las prioridades de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las prioridades? ¿Cuáles son sus principales intereses? Y eso podría conectar con esa idea, ¿no? De una persona narcisista, ¿no? Al final, los narcisistas son personas que prefieren el poder, prefieren la diversión, prefieren el sarao, prefieren pasarlo bien, prefieren todo lo que, digamos, le genera una segregación de endorfinas por encima de todo aquello que puede conectarlos con sensaciones de malestar. Los narcisistas huyen del malestar, lo que no pueden, lo que precisamente les pasa es que no pueden convivir con el malestar, tienen una intolerancia casi, podría decirte, alérgica a las sensaciones negativas, a la culpa, a la responsabilidad incluso, ¿vale? Y entonces evitan todo lo que pueda suponer una sensación de tristeza, de malestar, porque no pueden convivir con ello, no pueden lidiar con ello. De hecho, yo creo que la fuente del narcisismo es esa, ¿no? De ir a perseguir de manera compulsiva todo lo que pueden ser placeres, todo lo que pueden ser, digamos, aspectos, ¿no? Que alimentan el ego, ¿no? Y la parte individual, por así decirlo, de la persona, porque la persona no es capaz de soportar cualquier tipo de sensación de malestar, ¿no? Entonces se engancha compulsivamente a todo aquello que le puede proporcionar algún tipo de gratificación positiva, ¿no? Gratificación, las gratificaciones siempre son positivas, ¿no? Es por eso que posiblemente estamos viajando hacia una sociedad de narcisistas, ¿por qué? Porque cada vez más las personas lo estamos viendo, ¿no? Son más predispuestas a buscar compulsivamente la gratificación instantánea por encima de el enfrentarse a las dificultades y a los problemas, ¿no? A fin de cuentas, ¿cuál es mi conclusión al respecto? La verdad que las cuatro hipótesis conectan con la posibilidad de tener una persona narcisista, de tener una persona psicópata, o tener una persona maquiavélica, o las tres cosas juntas, ¿no? Y esto es donde nos devuelve sin hacer un diagnóstico, repito, sino especulando, ¿no? Al hecho de que Pedro Sánchez, ya sea por serlo o ya sea por aparentarlo, ¿no? El psicópata, ¿eh? Se lo hace o lo es, por así decirlo. O lo hace por estrategia, ¿vale? Por asesoramiento de sus asesores, ¿no? Por lo que le manda un poquito la estrategia política que le marquen sus asesores, o simplemente porque su personalidad es así y les sale natural. Pero me gustaría accederte a ti ahora a la palabra. ¿Tú qué opinas? ¿Consideras que Pedro Sánchez es psicópata? ¿Se lo hace o lo es? Cuéntamelo en los comentarios. Cuéntame también si conoces o has convivido en tu alrededor, ¿no? En donde trabajas, la persona con la que te relacionas, en tus relaciones sentimentales, has convivido con personas que tienen algunas de estas características, que han mostrado algún comportamiento similar de escapismo ante situaciones comprometidas, incluso de enfrentarse al dolor, y cuál es la interpretación que hiciste en aquel momento y cuál es la interpretación que podrías hacer ahora a raíz de conocer estas cuatro hipótesis que puedes aplicar a cualquier persona que actúa de una manera parecida en tu entorno, en tu vida, en tu trabajo, en las relaciones sentimentales. Cuéntamelo en los comentarios, me gustaría saberlo. La verdad que estoy muy interesado porque me gustaría bascular un poquito o ampliar el tipo de contenidos con el fin de poderte ayudar a conducir mejor tu vida, a darte cuenta de este tipo de relaciones tóxicas de esas personas que lejos de aportar algo positivo en nuestra vida, lo que hacen es básicamente lo contrario, es parasitarnos y chuparnos, por así decirlo, la energía o incluso boicotear iniciativas nuestras. ¿Por qué? Porque prefieren barrer para lo suyo en lugar de compartir o en lugar de fomentar el crecimiento de todos, hacer que las cosas sean positivas y todos puedan ganar, que sea un win-win para todo. Te estaré esperando en los comentarios, tengo mucha curiosidad de leerlos, así que ojalá me escribas y me puedas escribir incluso, por ejemplo, de dónde me estás viendo, será muy interesante también descubrirlo y a partir de ahí, bueno, seguiremos hablando, puedes hacerme todas las preguntas al respecto, estaré encantado de atenderte. Con esto es todo, si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like, más que nunca que lo compartas porque he dado muchísimas interpretaciones que pueden ayudar a una persona en su vida diaria a reconocer cosas que le pueden estar pasando con personas de su alrededor, así que lo compartas y si no estás suscrito, suscrita, suscríbete, activa la campanita, por supuesto y así nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!